El secretario general del Partido Socialista de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha puesto en valor la medida tomada por el gobierno de Pedro Sánchez para ampliar el permiso de paternidad hasta las 16 semanas, que beneficiará en la provincia de Almería unas 7.000 familias cada año. El responsable socialista ha celebrado que la medida haya podido salir adelante, pese a las maniobras del partido de Albert Rivera, que ha hecho todo lo posible para que no se llevara a cabo, impidiendo que se tramitara en la mesa del Congreso. Con esta medida aprobada finalmente por Real Decreto Ley, se ampliarán los permisos de paternidad de manera progresiva, hasta equipararlos con los de la maternidad. De este moro pasarán de las cinco semanas actuales hasta 16. En una primera fase, a partir del próximo 1 de abril, el permiso de paternidad subirá a ocho semanas. Desde el 1 de enero de 2020 será de 12 semanas y, a partir del 1 de enero de 2021, alcanzará a las 16. Sánchez Teruel ha destacado que esta equiparación de padres y madres en el acceso a permisos por el nacimiento de un hijo supone un avance importantísimo en igualdad entre hombres y mujeres, en conciliación personal y familiar y en corresponsabilidad entre padres y madres en el cuidado de los hijos.